Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yeisha. Hoy vamos a hablar de un tema bastante recurrente y vamos a aplicar los posibles escenarios que pueden pasar porque para todos los casos no es lo mismo. Recuerden que estamos en varios países, venimos desde varios países hasta Brasil y Brasil es un país tan grande que cada estado, cada ciudad e incluso hasta cada policía federal tiene su forma diferente de hacer las cosas. Entonces yo les voy a plantear diferentes escenarios y ustedes ven cuál se aplica más a su situación y es cómo viajar con niños hacia Brasil. Vamos a empezar con los niños venezolanos que se encuentran fuera de Venezuela. Si usted viene a Brasil y se encuentra en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina o cualquier otro país y usted es madre o padre soltero, no necesita ningún permiso de ninguno de los otros padres, el padre que esté ausente en este caso, para poder viajar a Brasil. No se lo van a pedir ni para salir del país donde se encuentra actualmente ni para ingresar a Brasil. Ahora, si tu hijo es venezolano y se encuentran en Venezuela, si necesita este permiso para poder salir legalmente de Venezuela, sellar una salida de Venezuela. Ahora, si usted es malandro y no quiere sellar salida de Venezuela, yo me voy a tapar los ojos y usted haga lo que quiera. Yo le voy a hablar aquí lo legal y ustedes toman su decisión. Entonces, para sellar una salida de Venezuela, te piden el permiso del padre o la madre ausente en caso de que no esté, tiene que ir al tribunal del menor y solicitar una custodia unilateral en caso de que la mamá no sepa más nunca del papá o el papá más nunca de la mamá y se desaparecieron del mapa como hacen muchos. Este es un proceso que demora, así que tomen sus previsiones de hacerlo con tiempo. Luego, para ingresar a Brasil, no te van a pedir permiso del padre que esté ausente. Si tú eres la mamá o eres el papá, no necesitas ningún permiso y puedes tramitar la documentación de tu hijo en este país. No hay ningún problema. Por ejemplo, yo me vine de Perú. Para salir de Perú y entrar a Brasil, en ningún momento me pidieron ninguna documentación del padre de mi hijo, más para hacer los documentos, solamente partida de nacimiento y el nombre completo de su padre que estaba en la partida de nacimiento. Del resto, no me pidieron nada. Y así muchas personas que vienen de otros países fuera de Venezuela. Vamos a suponer, usted está en Venezuela y el papá de su hijo está fuera de Venezuela. El papá de su hijo le tiene que afirmar una autorización y enviársela para que usted pueda salir legalmente con su hijo. Ahora, todos estos trámites de permiso no se realizan en la alumna, sino que se realizan en el tribunal del menor. ¿Qué pasa con este permiso? Este permiso tienen que tratarlo de pedir para transitar dentro del país. ¿Por qué? Si usted lo pide internacional, te van a solicitar pasaporte. Entonces, si no tienes pasaporte, se te va a dificultar que te den este permiso. Entonces, si lo pides nacional, vas a poder transitar nacionalmente en el país y ya cuando cruces, como les indiqué para ingresar a Brasil, no te lo están pidiendo. ¿Qué es lo que pasa? Muchas madres han denunciado que cuando van por carretera para poderlas y quitarle, le piden este permiso del padre. Entonces, como no lo tienen, meten presión para poder hacer lo que hacen normalmente. Entonces, tienen que tener sus previsiones. Por eso se les indica que hagan las cosas de la forma más correcta posible. Pero también sabemos que por la desesperación y la situación y que a veces creo que esto acarrea algunos costos, las personas se desesperan y no hacen este tipo de procesos. Entonces, tienen que saber que pueden tener consecuencias en el camino y tienen que ir preparados. Ya cuando ingresan a Brasil, hacen su documentación, hacen su sello de entrada que es súper importante y después de eso hacen su documentación. Si el niño es menor de 9 años, o sea, no está cedulado, solamente va a adquirir refugio en el país. Si el niño está cedulado, va a adquirir la residencia. Y también tienen que traer su partida de nacimiento, no importa si sea original o copia, para poder hacer estos documentos. Ahora, si tu hijo es de un país en específico, por ejemplo, mi hijo es colombiano, mi hijo es ecuatoriano, peruano, chileno, argentino, etcétera, tienen que traerse la partida de nacimiento apostillada. Y para sacarlos del país, tienen que tener autorización del padre. Si no lo tienen, se les va a dificultar. Y para cada país es un proceso diferente. Entonces, tienen que ir a averiguar cómo pedir ese permiso de viaje, ya sea del padre o del país, o como sea el proceso legal en el país donde está el niño, porque es un país de origen, para poderlo sacar legalmente de ese país. ¿Por qué hago hincapié en legalmente? Porque en algunos países tienen restricciones. Ejemplo, si tú sacas a tu hijo ilegalmente de un país, más adelante necesitas un proceso y quieres ir a la embajada de ese país, muchas veces deniegan los servicios porque legalmente el niño se encuentra en el país. No sé si me entiendan lo que les estoy explicando. Entonces, es importante que apostillen las partidas y pidan el permiso de salida. ¿Por qué? Porque para nosotros los venezolanos, como el país está en crisis, básicamente nos dan libertad en muchas cosas porque saben que para nosotros obtener un documento apostillado, por ejemplo, es algo muy difícil. Pero los países de los que están saliendo los demás niños, es un país que aunque tenga problemas económicos, no tiene problemas sociales, así de peso, como para que le perdonen, por así decirlo, no traer algún documento como se debe. Entonces, muchas madres tienen problemas con esto después. Incluso estaban hablando de un niño que trajeron de Perú sin apostillar la partida y ese niño solamente pudo obtener el refugio, no le estaban dando la residencia. Entonces, tengan mucho cuidado en esto y si pueden hacer esta documentación, háganla con tiempo para que no tengan problemas después ni al sacar al niño del país, ni para ingresar a Brasil, ni para hacerle el documento, ni mucho después que necesiten hacer alguna documentación por la embajada. Porque aunque sus padres son venezolanos, hasta que usted no le dé la nacionalidad, ese niño es de la nacionalidad del país donde nació. Ahora después más adelante pueden hacer el proceso de cambio de nacionalidad. Desconozco cómo es para cada país. O sea, que cuál es el requisito que piden, si piden documentos apostillados o no, pero siempre es bueno tenerlo porque usted no sabe lo que va a pasar en el futuro y usted no sabe si va a poder regresar a ese país, hacer el proceso y volver. Entonces mejor, si puede hacerlo con calma, yo le recomiendo que lo vayan haciendo. El otro escenario. Los padres viven en Brasil y quieren traer a su hijo con una persona que no es ni papá ni mamá. Esto es bastante delicado porque acá los niños no pueden viajar con alguien que no seas ni su padre ni su madre, al menos que tenga un permiso. Entonces si los padres están dentro de Brasil, tienen que hacer un permiso y enviárselo a esa persona para que esa persona valide el permiso en Venezuela o en el país donde se encuentre y puedan venir. Porque no le van a sellar entrada a una persona que no sea ni mamá ni papá. No le van a hacer documentación a una persona que no sea ni mamá ni papá. Y no te van a vender pasajes del viaje a una persona que no sea mamá ni papá. Entonces tienen que hacer este permiso y enviarlo. También en la frontera de Venezuela con Brasil, en Pacaraima, están haciendo un proceso llamado termoguarda cuando alguien va a viajar con un niño que no es, o sea con un niño que del cual no es ni padre ni madre. El papeleo me han dicho que dura aproximadamente dos semanas así que tomen sus previsiones. Tiene que tener el niño el permiso de entrada. Debe tramitar el DPU que es el permiso de acompañamiento. Debe dirigirse a la oficina de protección de la UNICEF para el proceso de la termoguarda o también de la tutela permanente. Esto es muy bueno en caso de que por ejemplo no tengan contacto con el otro padre o también escucho un caso de una persona que era el padrino del niño pero ambos padres habían fallecido entonces él estaba encargándose del niño porque no tenía más familia. Para esto por ejemplo si tienen algún padre que haya fallecido es bueno que saquen el acta de defunción. Deben tener la partida de nacimiento y cédula de ambos padres de papá y de mamá. Deben demostrar el grado de parentesco por ejemplo si son tío, abuelo, sobrino. Esto se demuestra con evidencia. Si es la abuela con la partida de nacimiento de su hijo donde diga que es familia, incluso con videos, con cualquier cosa que sirva como evidencia. Generalmente piden un permiso de viaje de la logna pero depende de la situación ellos evalúan si lo solicitan o no. Como les dije para nosotros los venezolanos por la crisis y el papeleo perdonan algunas cosas pero es mejor venir prevenido para no perder tiempo. Si los padres son ausentes tienen que hacer una declaración tanto en Venezuela como Brasil. O sea hacerla en Brasil enviarla a Venezuela. Los niños en Brasil no pueden viajar sin un documento con foto. Entonces preferiblemente yo sé que Perú le da DNI a los niños con foto. No sé que otros países darán DNI con foto. Pero al tu ingresar al Brasil tienes que hacer o la solicitud de protocolo de refugio o el protocolo de residencia o el protocolo de refugio directamente porque son documentos diferentes aunque tengan el mismo nombre. Porque ese documento tiene foto y con ese documento pueden abordar y viajar dentro de Brasil. Otro caso que he visto bastante son menores de edad que tienen hijos o que se han casado. Aunque ustedes se haya casado o usted tenga un hijo sigue siendo menor de edad ante la ley de acá de Brasil e igualito tiene que pasar el mismo proceso. Hay personas que han querido hacer que como están casados yo paso normal y relajado y eso no es así. Básicamente el esposo si es mayor de edad tendría que hacer una custodia. Ese es un caso no sé por qué se casan tan jóvenes pero ajá no igual tienen que hacer su proceso normal porque usted todavía es menor de edad ante la ley. Hay un caso de una señora para que entiendan un poco más cómo es la situación que ella están todos legalmente aquí en Brasil y quería irse de vacaciones de una ciudad a otra y no le vendieron los pasajes porque no tenía permiso de los padres. Eso es para que vean cómo es la situación. También hay otra situación donde la mamá del niño se encontraba aquí en Brasil, su abuela quería traérselo, no tenían ningún tipo de permiso, casi le quitan al muchacho porque no tenía papeles cómo demostrar que no lo estaba. Entonces la mamá tuvo que ir a la frontera para buscar al niño y hacer el papeleo. Por eso le digo tomen sus previsiones porque que mucha gente diga, no, no es necesario, a mí no me pasó. También hay otra cantidad de personas donde han tenido problemas y se la han visto feo. Bueno amigos, esta es toda la información que les voy a dar acerca de cómo viajar con niños hacia Brasil o dentro de Brasil. Si alguien tiene una experiencia que desee dejar en los comentarios para que las otras personas vayan leyendo y tomen sus previsiones, excelente, por favor háganlo. Hagan las cosas con tiempo a medida de lo posible para que después no tengan problemas. Yo siempre les voy a hablar lo que se debe hacer. Cada quien haga lo que quiere. En realidad porque yo no estoy para juzgar a nadie. Pero bueno amigos, denle like, suscribanse, gracias por ver a mi video. Esto es todo por el video de hoy. Adiós.